¿Fue San Martín un buen padre o no? Bueno, no sabemos, podemos escuchar un montón de pensamientos de distintas personas, pero bueno, también lo ponemos a discusión con muchos que están del otro lado, porque seguramente uno por ahí se pregunta, ¿por qué estarán preguntando eso? Nosotros creemos que sí, pero bueno, lo vamos a dejar para que nos los diga nuestra invitada, ¿te parece? 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44, ustedes pueden opinar sobre el tema, y sí, por supuesto, vamos a profundizar con nuestra invitada, con Adriana Micale, historiadora, que ya está sentada acá a nuestro lado, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás Adriana? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, un gusto tenerte, bueno, fuerte esto que nos preguntamos, ¿no San Martín? ¿Fue un buen padre? Los libros dicen que sí, sí, y muchos colegas tuyos también, pero bueno, con sentido común, uno se pone a pensar, nació Merceditas, la volvió a ver 7 años después, ¿cataloga eso dentro de un padre abocado? A ver, yo creo que a San Martín no lo tenemos que analizar con los parámetros actuales. No. Es decir, hoy día estamos frente a nuevas generaciones de padres que se hacen cargo de sus hijos, totalmente, que adoptan un rol muy activo y que interactúan con ellos muy activamente. Bueno, en el momento en que nace Merceditas, San Martín estaba nada más y nada menos que preparando el Ejército Libertador. Estaba viendo cómo iba a ser para trasladar más de 5.500 soldados por la cordillera. Había puesto en pie de guerra la provincia de Mendoza y sí, tenía una familia. Estaba también justo en esa etapa en que acababa de declararse la independencia. Era el gobernador político, al mismo tiempo era la máxima autoridad desde el punto de vista militar. Y bueno, Remedios fue mamá un 24 de agosto y él estuvo, estuvo en ese momento. Claro, me imagino que con todo esto, uno que, con todo lo que conoce y no de San Martín, con lo que llevaba, cada cosa que hacía, decir, bueno, un padre no tan presente, difícil también de criticar. A ver, si tuviéramos que decir, si tuviéramos que imaginar, habría que decir que San Martín estuvo presente, pero estaba mucho más activo siendo un hombre público y un hombre militar. Está bien, coincido en eso. Entonces, podemos decir que este hombre fue destacable por toda esa faceta y no sentirnos obligados a decir que también fue un padre amoroso, presente, cuidadoso. Digo, no es que esté marcando una postura, digo que podríamos señalar como positivo una faceta de él y no otra. Sí, y podríamos también, creo que, marcar como dos momentos importantes en cuanto a su relación con su hija. Hasta los siete años, bueno, está librando batallas, independizando países, armando no solamente el ejército acá en Mendoza, sino después armando el otro ejército y conformando una flota naval para ir hasta el Perú. Está interactuando con la sociedad del momento que tanto acá en Mendoza como en Chile y como en Perú hubo una parte de la sociedad que le fue absolutamente adversa. Hasta los siete años, San Martín es un padre, es padre, es padre. Ahora, después de los siete años realmente sí tuvo un rol protagónico, cuando se hace cargo de su hija. Cuando se muere, remedios. Cuando muere, remedios, la pasa a buscar por Buenos Aires. Podría perfectamente haberse la dejado a los escaladas, los padres, los abuelos, los papás de remedio, pero decide llevársela. Y también, yo creo que esto es la clave, todo lo que él haga y redacte, porque eso también es muy importante, desde las máximas, desde el testamento, hace referencia a un hombre que hizo absolutamente todo por su hija, por su familia y fundamentalmente el final. San Martín muere, a diferencia de otros libertadores como Bolívar o como Higgins, San Martín muere en el seno de una familia contenido por el amor de su hija, de su yerno y de sus nietos. Yo creo que eso de repente habla mucho de lo que él construye. Exacto. De ese padre que se aboca a su hija a partir de los siete años. Dijiste la palabra máxima, y la verdad que hoy más temprano me puse a leer y detalladamente cada una de ellas y analizarla hoy también en el rol de mamá, porque capaz que la última vez que la vi, voy a ser sincera, fue en el colegio. Y la verdad que son bastante fuertes. Yo te pregunto, Adriana, hoy, ¿cuáles de las máximas que escribió la que más ruido te hace o la que más fuerte impacto te hace? Vos sabés que, ahora que decís esto, las volví a releer. Yo me acuerdo que en la escuela primaria a mí me las hicieron estudiar. De memoria. De memoria. Entonces, cuando las iba leyendo, decía, qué impresionante. Y lo pensaba para una niña de nueve años. Y él arranca la primera de las máximas, son doce. La primera de ellas agarra y le plantea humanizar el carácter. Está en plena etapa, Merceditas, y a los nueve años están en plena etapa de definición de personalidad. A los nueve años de Mercedita, él escribe las máximas. Él las escribe cuando ella está haciendo sus estudios. Él está en Bruselas y ahí decide redactarle las máximas, que se llaman Máximas para mi hija. Y entonces le dice, a ver, humanizar el carácter, ser de alguna manera, mantener una actitud de respeto hacia los insectos. No, porque uno a veces, yo a veces veo a los niños, bueno, le ponen el pie, o nosotros mismos le ponemos el pie arriba de un insecto. Después, a medida que van avanzando, incorpora otros valores importantes, que son el amor al aseo, el respeto a la propiedad privada, el establecer, el convertirse uno en una persona de confianza. San Martín, de alguna manera, le va diciendo a Merceditas que tiene que ir a lo largo de su vida dándole importancia a la educación, al respeto y a la caridad hacia los pobres. Total, sí, exacto. San Martín es un hombre moderno, es un hombre que ha vivido en la época de la Revolución Francesa, sabe perfectamente ideales como la libertad, la igualdad, y esto él se lo mete en las máximas, entendiendo que es una niña de nueve años y que tiene que crecer a lo largo de toda su vida con eso. Cuando uno mira esas máximas, dice, bueno, ¿cuánto hemos perdido? Eso te iba a preguntar, ¿pensás que los argentinos las llevamos a cabo a la hora de educar a nuestros hijos o que tendríamos que aplicar a alguno en particular? Bueno, la última escribe, respeto a la patria y amor a la libertad. Y escribe estos dos conceptos, patria y libertad en mayúsculas. Hoy en día nosotros que estamos atravesando esta crisis, sentimos por la Argentina, muchas veces no valoramos lo que tenemos y bueno, y tampoco no defendemos esta libertad que se supo conseguir en algún momento. Y hablando de las máximas, ¿qué te ocurre cuando incluso hasta colegas dicen que no pertenecen a San Martín, que no las escribió a él? Bueno, por suerte no me he encontrado con personas... Bueno, pero ha sido polémica a nivel nacional. Pero basta con ver el texto manuscrito y con la firma para darte cuenta que sí, que las escribió San Martín. Están escritas, las escribió con su pulso y las firmó. ¿Cuál es el fin de los detractores entonces? Bueno, el fin de los detractores es siempre poner en tela de juicio a San Martín como héroe, como libertador, como padre de la patria y eso tarde o temprano siempre termina cayendo en sacos rotos, por suerte. Adriana, datos curiosos sobre San Martín. No sé, obviamente sabes un montón, un montón. ¿Es verdad que le gustaba la guitarra, que le gustaba la jardinería, que era muy codiciado y que en los fogones se encargaba de leer, de hacer lecturas a los que no sabían leer? Era muy común en la época. La mayoría de los soldados eran analfabetos y una manera de instruirlos es haciéndoles leer. Esto ya lo había tomado de Bernardo de Montiagudo, un abogado que lo va a acompañar durante las luchas independentistas. Pero sabes que él le da tanta importancia a la educación que justamente cuando él regresa de América hacia Europa, busca colocar a Merceditas en una escuela, en una escuela en Hampstead College en Londres, porque busca que le enseñen idiomas, que le enseñen arte y que le enseñen también música. Ah, mira. Él, cuando uno repasa la biblioteca que tenía San Martín, él era un apasionado por la música, de hecho, tocaba muy bien la guitarra. Entonces es verdad. Sí, sí, sí. Le gustaba la pintura, le gustaba la jardinería, le gustaba mucho la jardinería. En todas las casas que él tuvo en Francia se dedicó a la jardinería, el tema del cuidado de las rosas y de las dahlias, como aparece en los textos. ¿Eran sus plantas preferidas? Sí, sus flores. Sus flores, perdón. Sí, sí, sí. Qué lindo. Volviendo al San Martín Padre, bueno, les recordamos a ustedes que queremos saber qué opinión tienen respecto de él, si fue un buen padre, no. 261-344-4444, nuestro WhatsApp está abierto y le seguimos preguntando a nuestra invitada. En la reunión de preproducción charlábamos de este hombre que, la verdad, toda la vida vivió relacionado a lo militar. Desde tan pequeño ingresó al ejército que hay anécdotas que hablan de un padre que incluso a la hora de poner sanciones a su hija era bastante rudo al punto de encerrarla. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, teniendo en cuenta la pedagogía de la época, antiguamente los padres, antes de los tiempos modernos, los padres castigaban severamente a los hijos, pero los castigaban muchas veces a tal punto de que terminaban matándolos. A partir de fines del 18, principios del 19, ya se empieza a observar en la pedagogía, en la pedagogía infantil, que hay un cambio de los golpes y de la violencia hacia el encierro. Hacia el encierro o hacia la prohibición, por ejemplo, de comer. cuando San Martín se lleva a Merceditas, que la saca de la familia de los Escaladas. La pasa a buscar por Buenos Aires y se la lleva a Francia. La saca, la saca de la familia. Se la lleva y viajan aproximadamente durante dos meses en el barco. Yo me imagino que una niña de siete años debe haber ido y venido. Que sé. Y San Martín le escribe una carta a Guido, a Tomás Guido, con quien él tenía una relación muy estrecha, donde le aclara que justamente es un diablotín, es un diablo, pero tenía siete años y que la ha tenido que encerrar en el camarote. Y bueno, y posteriormente la mete en los colegios en forma pupila. pero una vez que logra su preparación ya directamente pasa a vivir el resto de su vida con su hija. Con su hija, con su yerno y con sus nietas. ¿Nos podrías contar un poquito sobre todo de los que están del otro lado cómo Merceditas conoce a su marido, papá de sus hijas? Merceditas lo conoce a Mariano Balcarce en 1830 cuando tanto San Martín como Merceditas contraen cólera en Francia. En 1830 se estalla el cólera en Europa y pega muy fuerte en Francia. Mariano Balcarce era médico y había estaba haciendo una representación del gobierno argentino en Londres. Se cruza a Francia, los atiende, atiende a San Martín y a Merceditas y dos años después en 1832 se casan y van a tener un matrimonio para toda la vida con San Martín. Siempre van a vivir, San Martín siempre va a vivir con ellos. Se casan en el 32 y la primer nieta de San Martín nace en la Argentina al año siguiente es María Mercedes porque una vez que se casan el matrimonio viaja a la Argentina para estar en contacto con los padres de Mariano Balcarce y allí nace la primer nieta. Esa mirera, ¿no? Sí, sí. Ahí por eso yo decía O'Higgins muere en el exilio y solo. Claro. Después de haber llevado toda una vida muy intensa desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político. Que no fue el caso de San Martín. Y Bolívar también muere solo molesto con su patria cuando se estaba yendo hacia el exilio a Inglaterra. Y San Martín es cierto muere en el exilio pero muere junto a una familia junto al calor de su núcleo familiar. Da la sensación o al menos es la percepción que tenemos algunos de que en Mendoza no se respira tanto fervor sanmartiniano no en consonancia con la parte de la historia que se escribió acá con el presente. Bueno, mirá yo siempre suelo decir que nosotros los mendocinos somos los más sanmartinianos de todos los argentinos. Ah, mirá. Y que San Martín es el más mendocino de todos los argentinos. Nosotros tenemos a San Martín casi como que nos lo inoculan desde que somos chicos la plaza la calle el parque lo que lo que a nosotros nos faltaría un poquito más es conocerlo es leerlo es leerlo por eso siempre es la mejor recomendación porque uno encuentra un hombre con tantas facetas y con tantas aristas que realmente es una suerte de cofre humano en donde uno siempre puede aprender muchas cosas así es que un poquito tiene que ver eso de que estamos en deuda con él estamos en deuda con los grandes padres de la patria en primer lugar conocerlos y en segundo lugar tratar de seguir el ejemplo que ellos nos dejaron qué importante la educación que nos dan desde chiquitos desde cómo nos enseñan la historia porque por ahí lo pueden tomar como si fuera una materia más y en realidad me parece que ahí también empieza la base porque en casa no es mucho lo que podemos aportar pero es re importante cómo nos cuentan la historia en la escuela sí, eso es clave la pasión que uno le pueda poner al relato histórico un relato histórico que por supuesto siempre tiene que ser en base a la veracidad pero es muy importante porque bueno a ver cuando uno sale a la calle es lo que decíamos recién nuestra calle principal se llama San Martín bueno ¿quién era San Martín? la plaza el parque equipo de fútbol es decir tenemos todos San Martín por todos lados totalmente bueno pero como decías no significa eso que lo conozcamos como debemos conocerlo hacemos un alto pero no para dejar el tema sino para leer los mensajes que llegan al 261344444 les preguntamos si creen que San Martín fue un buen padre a ver qué dicen a nuestro WhatsApp en la época que nació Merceditas él era un hombre comprometido con su país era difícil estar todo el día con su hija pero no hay dudas que la amó como hija debe haberse sentido orgullosa fue un padre ejemplar hola chicas por supuesto que fue un buen padre Marisol, Dani obvio que fue un padre fue el padre de la patria por supuesto que fue un excelente padre es un héroe de la patria quien podría ponerlo en duda hasta escribió las máximas a su hija Merceditas si las pusiéramos en práctica nuestra realidad sería muy distinta bueno parte de lo que hablábamos recién también con Adriana sobre las máximas buenas tardes ¿cómo nos haría falta un San Martín hoy por hoy? grande por donde se lo mire Paola mira de San Martín viste que por todos lados Adri tenés razón como siempre excelente tema muy fuerte las máximas para su hija fue muy buen padre presente disfrutó a su familia a sus nietos buenas tardes que buen programa estudié hace unos años con mis hijas con mis hijos las máximas son geniales creo que fue un gran padre el mejor que pudo ser como intentamos todos eso nos dice Claudia de Godoy Cruz hola chicas y feliz día a los papás mendocinos siempre nos guiamos por lo que dice la historia pero creo que fue una gran persona y un gran padre vivió una época complicada pero siempre se destacó por la atención a su hija linda tarde San Martín es un ejemplo de vida yo creo que fue un buen padre sí yo te quiero preguntar Adriana porque acá tenemos buen padre pero antes de terminar ¿cómo fue como abuelo? como abuelo bueno la nieta mayor María Mercedes muere jovencita a los 27 años casi como como remedios mira que y después Josefa que va a ser su nieta que de alguna manera va a ser la nieta más indómita muere longeva casi supera los 80 años y se queda a vivir en en París ella ella es la que no tuvo no tuvo descendencia cuando nosotros si nosotros vamos a a la basílica de San Francisco a la iglesia de San Francisco ahí están están los restos de 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 Merceditas de Mariano Balcarce y de María María Mercedes la nieta mayor de San Martín en algún momento se hizo se hicieron los trámites para traer los restos de de Josefa pero no fue posible ella está enterrada en 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 Francia ella Josefa va a ser la que la que de alguna manera siga con el con el legado de San Martín incluso en algún momento la casa donde había vivido con él sirvió como como hospicio y después en la primera guerra mundial también sirvió como una suerte de hospital para los para los los heridos le llenaron la vida a San Martín sus nietas le llenaron la vida y en el en el testamento él le recomienda a su hija que le que las instruya a sus nietas usa la palabra nieta en 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 mayúscula que las instruya de la misma manera que él ha intentado instruirlo respecto de la educación las tiene presente muy perfecto Adriana muchísimas gracias bueno resulta increíble desde 1986 en Mendoza por ley es el día del padre justamente en esta fecha cuando el general don José de San Martín fue padre ninguna otra provincia adhirió a esta iniciativa así es así es bueno porque porque San Martín es muy fuerte y sigue siendo muy fuerte acá en Mendoza deberían haber adherido Cuyo ¿no? por lo menos y deberían haber adherido el resto de de las provincias porque lo que hizo San Martín por nuestra libertad no lo hizo ningún otro militar en aquella época bien gracias Adri gracias a ustedes un placer gracias por recordarlo muchas gracias 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 gracias